de la ciudad de Bogotá. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Les saluda Fabricio Ceballos. Hoy viernes 18 de enero les ofrecemos importante información, entre las que destacamos. El presidente de Colombia, Iván Duque, declaró tres días de luto nacional en honor a las víctimas del atentado terrorista en la Escuela General Santander de Bogotá. Esta tarde arribaron a la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil tres cadetes sobrevivientes del atentado terrorista de la capital colombiana. El presidente de la república, Lenín Moreno, lideró el gabinete sectorial en la provincia de El Oro. Uno de los temas abordados fue el reforzamiento de la seguridad binacional con Colombia tras el reciente atentado. Los títulos habilitantes y adjudicación de frecuencias radioeléctricas estarían listos en 90 días. Así lo prevé el ejecutivo. Este viernes se envió a la Asamblea Nacional las reformas planteadas en el veto a la ley de comunicación. Y los supuestos involucrados en el denominado caso Marta fueron trasladados a la cárcel de la Tacunga en la provincia de Cotopaxi. Los sospechosos son acusados de violación grupal. Enseguida con los detalles de esta y más informaciones. Iniciamos con las noticias. En Colombia hay dolor y conmoción por el atentado ocurrido en Bogotá. El hecho dejó 21 personas fallecidas y más de 80 heridos. El presidente Iván Duque declaró tres días de luto nacional en honor a las víctimas. Duelo en Colombia tras el ataque con coche bomba en Escuela General Santander de Bogotá. Según el último reporte de la policía, los muertos llegan a 21 incluido al atacante. En cadena nacional el presidente Iván Duque se solidarizó con las víctimas nacionales y extranjeras. Los cadetes que el terrorismo atacó el día de hoy representan lo mejor de Colombia, su diversidad, ya que vienen de distintas regiones, incluso de países vecinos como Ecuador y Panamá. Todo el país acompaña a sus familias, a sus seres queridos en estos momentos de dolor. Y decretó tres días de duelo nacional e indicó que se derrotará al terrorismo. Y en honor a ellos hemos decretado tres días de duelo nacional. Igualmente solicitado dar prioridad a todas las investigaciones. Derrotaremos al terrorismo con la contundencia de nuestras acciones y el compromiso de nuestra fuerza pública. Derrotaremos el terrorismo con la cooperación ciudadana. No descansaremos hasta capturar y llevar a la justicia al resto de los terroristas involucrados y les notifico a esos criminales que les espera el repudio social. Varios gobiernos condenaron este ataque, entre ellos Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Perú, Paraguay, Chile, Cuba, México y Panamá. Además de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y esta noche el presidente colombiano Iván Duque anunció que se levanta la suspensión de las órdenes de captura en contra de los 10 integrantes del Ejército de Liberación Nacional que forman la delegación de paz. Con ellos se reactivan además las circulares rojas de Interpol para los guerrilleros y se daría por finalizado el diálogo en busca de un acuerdo de paz con el ELN. Duque además pidió apoyo al gobierno de Cuba para la detención de varios de los dirigentes del ELN presentes en ese país. Agradecemos la solidaridad expresada por el gobierno de Cuba el día de ayer y hoy les pedimos hacer efectivas las capturas de los terroristas que se encuentran en su territorio y entregarlos a las autoridades policiales colombianas. Seguiremos fortaleciendo el respaldo internacional para condenar y perseguir a este grupo terrorista. Y las autoridades colombianas aseguraron que en un tiempo récord de 22 horas se pudo establecer con claridad y con certeza lo que ocurrió en el atentado en la Escuela General Santander en Bogotá. La Fiscalía colombiana acusará al Comando Central del Ejército de Liberación Nacional ELN por este hecho terrorista. Un acto terrorista cometido por el ELN cegó esas vidas. Esas fueron las palabras del ministro de Defensa colombiano Guillermo Botero, señalando directamente al grupo guerrillero como responsable por la explosión de un coche bomba este jueves en Bogotá. Y aseguró que tiene en plena evidencia de que el autor material, identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, era miembro desde hace 25 años del Ejército de Liberación Nacional. De José Aldemar Rojas Rodríguez, alias Mocho o Kiko, se ha podido establecer que entre el año 2008 y 2010, como explosivista, perdió su mano derecha. De allí ese apelativo de Mocho. Mientras que el fiscal Néstor Martínez, de su parte, reveló que luego de intercepciones telefónicas, fue capturado en Bogotá un hombre que reconoció su participación en el acto terrorista. Que el señor Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por medio telefónico, reconoce coparticipación en grado de autor en el delito, en el acto terrorista que se cometió en el día de ayer. Hacia las 2.30 de la mañana, luego de practicar unos allanamientos, capturamos al señor Ricardo Andrés Carvajal Salgar. La fiscalía estableció que las dos más recientes versiones tecnomecánicas del carro, que se usó como bomba, fueron hechas en Arauca. Esto se convirtió en un indicio para establecer como primera línea de investigación al ELN, frente a la autoría intelectual del ataque terrorista. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y ahora les presentamos la reconstrucción del paso de la camioneta gris Nissan Patrol de placas LAF 565, conducida por el terrorista José Aldemar Rojas Rodríguez, hasta llegar a la entrada de la Escuela General Santander. A partir de videos de cámaras públicas y privadas, la fiscalía estableció el recorrido que hizo José Aldemar Rojas a bordo de una camioneta Nissan Patrol hasta la Escuela de Cadetes General Santander. El carro fue registrado por primera vez en la carretera 53 al sur de la ciudad. Por esa arteria se le detectó en imágenes en tres puntos, entre la calle 18A y la calle 18C, hasta que toma la avenida Villa Vicencio, vía principal en esa zona de Bogotá. La Nissan bordió el parque Tunal y se grabó nuevamente varias cuadras después en el barrio El Carmen. Tres cuadras después fue registrado en el barrio Fátima y luego avanzó por la avenida Gaitán Cortés. Hacia las 9 horas 25 de la mañana se estacionó frente a la estación de Transmilenio Venecia y allí se bajó una persona de la camioneta. Finalmente Rojas continuó solo y tomó la autopista sur, lo que condujo hasta la entrada secundaria por la autopista sur de la Escuela General Santander sobre las 9.29 de la mañana. En la entrada que es usada para vehículos de carga, aprovechó la salida de varias motos, aceleró y se metió a la fuerza al complejo policial. Tras recorrer varios minutos, el carro dio reversa y fue hacia los dormitorios de las mujeres, donde finalmente explotó. Es decir, todo el recorrido que está grabado le tomó 18 minutos. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y después de reunirse con las autoridades de Colombia, familiares y cadetes sobrevivientes del atentado, el vicepresidente Otto Sonens-Holzner y la ministra del Interior, María Paula Romo, regresaron al país en un vuelo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En horas de la tarde de este viernes, arribaron a la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil, el vicepresidente de la República, Otto Sonens-Holzner y la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Un duro viaje a Bogotá. Viajamos en compañía de la familia, todos los padres de Erika Sofía, estuvimos con ellos, los acompañamos, tratando de ayudarles, de darles las facilidades que están a nuestro alcance, al alcance del gobierno colombiano, para facilitar esta dura situación. Estuvimos también con los nueve cadetes sobrevivientes, jóvenes ecuatorianos, ejemplares que nos representan a mucha honra, con gran valía, con mucho éxito además. Simultáneamente en otra aeronave, llegaron tres cadetes ecuatorianos, sobrevivientes al atentado, para pasar unos días con sus familias y luego retornar a Colombia para continuar sus estudios. En un acto de valentía han decidido honrar la memoria de Erika Sofía Chico, volviendo a graduarse con las notas ejemplares con lo que vienen haciendo, los chicos que nos representan allá son primera, segunda y tercera antigüedad en la academia en Colombia, unos chicos muy apreciados allá, tres de ellos regresaron con nosotros, se van a tomar alrededor de diez días libres hasta que podamos coordinar su retorno para que culminen en un año aproximadamente sus estudios y regresen a servir al ecuador. La cadete que tenía heridas leves está ya acompañada de su padre, ella también se quedó en Bogotá. Esperamos que el resto de los chicos puedan venir al país en los próximos días, en las próximas horas, seguramente también vendrán acompañando a la familia de Erika Sofía, que está esperando su familia los trámites de medicina legal. Sobre su reunión con el presidente colombiano Iván Duque, el vicepresidente, el ministro de defensa y fiscal de Colombia recalcó. Conversando temas importantes respecto a la coordinación y cooperación en la lucha contra estas actividades delictivas, además por supuesto llevando el abrazo solidario de todos los ecuatorianos, del presidente Lenín Moreno también. También destacó el compromiso del gobierno ecuatoriano en la lucha contra el terrorismo. Para los colombianos nuestra solidaridad expresándola así y por supuesto el rechazo enérgico, enérgico del gobierno ecuatoriano a este acto de terrorismo inhumano. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y sobre lo ocurrido en la escuela de policía general Santander, el Papa Francisco desde el Vaticano expresó su cercanía con las víctimas del atentado terrorista y condenó una vez más la violencia ciega. En un telegrama dirigido al arzobispo de Bogotá, Cardenal Rubén Salazar Gómez, el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolini, dijo que el sumo pontífice sintió profundo pesar por los fallecidos y envió su bendición apostólica a todo el pueblo de Colombia. Vamos con más noticias. En Ecuador, 105 motocicletas terminaron incineradas tras un atentado con bombas Molotov en el centro de retención vehicular de la Comisión de Tránsito de Ecuador, ubicado en el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Hace 15 días también encontraron explosivos en una camioneta del destacamiento del Cantón Naranjal. Los videos de las cámaras de seguridad permitieron confirmar que las bombas, al parecer de fabricación artesanal, fueron lanzadas cuando el reloj marcaba a las 3 de la madrugada de este viernes. Vamos a coordinar y vamos a continuar, primero, brindando las seguridades necesarias. Por supuesto, son instituciones que hemos venido trabajando y vamos a continuar dando las protecciones. De inmediato, las llamas se expandieron dejando en cenizas 105 motocicletas y otras 50 motos y tres trisimotos afectadas, que se encontraban retenidas por diversas infracciones de tránsito en el canchón ubicado en la Ruta del Azúcar del Cantón Milagro. Gracias a Dios se pudo apagar a tiempo porque hay más de aproximadamente más de 3.000 motos. Los vigilantes que se encontraban en el destacamento trataron de apagar el fuego hasta que llegaron los bomberos para controlar por completo la situación. Fuimos alertados por un miembro de la Comisión de Tránsito que fue avisar a una de nuestras compañías. Aproximadamente dos metros de altura tenía la candela. Varios conductores llegaron hasta el canchón de la Comisión de Tránsito para verificar si sus motos se encuentran entre las afectadas. Este es el segundo atentado que sufre la CTE en tan solo dos semanas. El pasado 3 de enero, uniformados del destacamento del Cantón Naranjal, encontraron dos explosivos en el balde de una camioneta de la institución. Alfonso Reyes Cruzati, Telediario. Cambiamos de tema. El personal policial de la Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos en la ciudad de Tulcán, en la provincia del Carchi, realizó la operación Avalancha y recuperó 400 galones de combustible. En la operación que realizó la policía de la UIDH para controlar el contrabando de combustibles en Tulcán, se allanó una vivienda, se retuvo 10 vehículos y la detención de nueve personas. Hay vehículos que están retenidos, personas que están detenidas, se hicieron allanamientos. El director nacional de la UIDH, Telmo Betancur, informó que los detenidos se dedicaban al tráfico de combustibles. Los efectivos de la Policía Nacional realizaron investigaciones por tres meses. Una modalidad incluso de adulteración o modificación de los tanques de almacenamiento de combustible, es decir, alteraron su morfología, su capacidad. Los familiares de los detenidos en los exteriores del cuartel de la policía del Carchi pedían su libertad. Señor presidente, ya de fuentes de trabajo aquí en el Carchi, ¿hasta cuándo? Aquí no hay fuentes de trabajo. Te suplico a las autoridades, saquenlo a mi hermano, mi hermano está muy enfermo. El operativo se desarrolló de manera simultánea en las ciudades de Ipiales, en Colombia, y Tulcán, en Ecuador. Lucy Jiménez, Telediario. Y en otro ámbito de la información, la Defensoría del Pueblo hará un seguimiento de la investigación por la violación grupal en el caso de la joven quiteña Marta en un bar de Quito. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel de La Tacunga por seguridad y permanecen monitoreados. Los tres sujetos están monitoreados a través de videocámaras. Fueron detenidos para la investigación tras un ataque sexual contra Marta, una joven de 35 años en un bar localizado sobre las calles Chiris y Tomás de Berlanga, en el norte de Quito. He ordenado que estén en una celda independiente para tener mayor cuidado. La videovigilancia la he hecho personal, es decir, tenemos una videovigilancia las 24 horas. Los detenidos Juan Andrés M., John Alexander P. y Dani Paul P. fueron trasladados a La Tacunga, mientras se desarrolla la instrucción fiscal por el delito de violación. Se determinó que el lugar más seguro para ellos era trasladarlos al centro de detención provisional. Los sospechosos de entre 24 y 27 años de edad, dos de ellos hermanos, que según las primeras versiones estaban bajo el efecto de sustancias psicotróficas, fueron detenidos en el centro de diversión. La policía encontró la ropa interior de la mujer en uno de los pantalones y descubrió imágenes de la violación grupal en un celular. Es un fenómeno que de alguna forma se explica desde el machismo. Es un ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres. El caso de Marta ha causado indignación y repudio por la extrema violencia. Estos hombres debería haber una sanción muy drástica hacia ellos. Todo el peso de la ley, a pesar que el daño ya está hecho. Es lamentable llegar a este punto para tomar caminos y tomar cambios. La Defensoría del Pueblo condena la agresión a Marta y anuncia que hará un seguimiento del proceso. Que el Estado cumpla con la obligación de investigar y de sancionar a los responsables de este hecho. La titular Gina Benavides explicó que ha conversado con el abogado del caso Marta y que en los próximos días visitará a la víctima. Por las condiciones, por los medios utilizados y por la crueldad demostrada, nos están hablando de un deterioro en el sentido de cómo están los valores en la sociedad ecuatoriana. Según el Código Integral Penal, la condena por violación es de 19 a 22 años, pero podría variar por los agravantes. La violencia sexual ejercida de esa naturaleza, causando grave daño físico y emocional a la víctima, conlleva el agravante que, de acuerdo a la normativa, se establecerían en 29 años, cuatro meses de cárcel. Para erradicar la violencia de género es necesario cambios en los patrones culturales. Hay un riesgo para cualquier mujer ecuatoriana, niña, adolescente, incluso adulta y adulta mayor, de poder ser objeto de violencia. Esta situación de riesgo obliga al Estado a que tome medidas de prevención. El lunes se anuncian movilizaciones en Quito y Guayaquil. Valeria Villarroel, Telediario. Y en Guayaquil, por disposición del juez Aquiles Dávila, el colegio SEBI no cerrará sus puertas. La decisión será apelada por el Ministerio de Educación, mientras que los padres de familia de las víctimas buscan diálogos con las autoridades para pedir justicia. La disposición la dieron las autoridades judiciales en el complejo norte en la Florida en Guayaquil. El juez, de manera clara, ha señalado que nuestra pretensión, esto es la defensa de 1700 niños, también fue afectado porque representan un interés superior que no podía, bajo ningún concepto, ser afectado como fue por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Realmente, pues de acuerdo a la Ley de Orgánicas Garantía, estas sentencias se cumplen. En eso tenemos que estar claros, somos respetuosos de la decisión de los jueces, pero cuando nos llamen a apelación, pues los jueces, los tres jueces, tendrán mejor criterio para resolver este tema. Mientras tanto, en la Fiscalía de la Merced, dos maestras y la propietaria del colegio no acudieron a rendir su versión libre y voluntaria. Los padres de familia y abogado de las víctimas intensifican su lucha exponiendo sus casos ante las autoridades. En la Asamblea, se reunieron con las comisiones de niñez y educación. Seguimiento y acompañamiento a las víctimas, pero fundamentalmente garantizar que la unidad educativa se responsabilice. Para que haga el seguimiento, no solamente de las políticas públicas, sino también del cumplimiento de las leyes por parte de todas las instituciones públicas. Los representantes de los infantes perjudicados también dialogaron con autoridades de la gobernación del Guayas. Ellos esperan que la justicia tome el camino correcto, que sea sancionado administrativamente a una entidad educativa y que de lo que ellos conocen, el Estado ecuatoriano va a precautelar siempre los intereses de las verdaderas víctimas. Hasta ahora, son 18 niños víctimas de abuso sexual. Por uno de los casos, el profesor de música se acogió al procedimiento abreviado con una condena de cinco años, mientras un segundo proceso se abrió por delito de violación a una niña de tres. Un proceso bastante viciado. En Guayaquil es muy diferente que acá en Quito. Hay cosas que allá no proceden, que se estancan. Mi hija está en psicólogo ya más de un año y sigue con el mismo tema, no puede dormir sola y muchas cosas. Mariuxi Buenaño, Telediario. Vamos a la pausa. Al volver, 26 reformas fueron planteadas en el veto a la ley de comunicación. El Poder Ejecutivo envió hoy a la Asamblea Nacional. Después del corte, los detalles de esta y más noticias. Hoy, la situación de Eje en la cárcel es difícil. ¿Qué pasa? ¿No te gustó? Es un hombre de sociedad. Él no come cualquier cosa. Te estoy hablando, hombre. Contesta. Ricky Ricón, ¿me prestas dinero? Ricky Ricón. Dale sospecha que Ates es responsable del arresto de Eje. Ates, voy a hacerte una pregunta. ¿Tuviste algo que ver con el arresto de Eje? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Haz lo que quieras. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro. Todos los lunes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. noir. ArgonOpen. No. 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 Nevada. No. ¡Suscríbete al canal! Este domingo 22 horas por Ecuador TV Comparte la emoción junto a Ecuador TV Noticias, política, cultura, actualidad Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo Enpoque Mundial Todos los sábados a las 21 horas Por Ecuador TV Comparte la emoción Gracias por continuar en Telediario En 90 días considera el Ejecutivo que estarían resueltos los títulos habilitantes y adjudicación de frecuencias radioeléctricas Esta y otras 25 reformas fueron planteadas en el veto a la ley de comunicación enviada este viernes a la Asamblea Nacional Además se presentó un proyecto reformatorio exclusivo para el artículo 5 El veto a la ley orgánica de comunicación fue enviado este viernes a la Asamblea Con este documento de forma paralela el Ejecutivo además presentó un proyecto de reforma especial al artículo 5 de dicha ley A través del cual se establezca la comunicación como un derecho Ha habido una omisión en el envío por parte de la Asamblea al proyecto inicial enviado por el presidente de la República Lenín Moreno En el marco de que la comunicación es un derecho En la objeción parcial en cambio se proponen 26 modificaciones Entre ellas a la disposición transitoria número 8 Con lo cual se da plazos al arcotel de hasta 90 días Para que se solucione el tema de la adjudicación de frecuencias y títulos habilitantes mediante concursos de acceso La Asamblea envió la transitoria número 8 en la cual se establecía una adjudicación directa Eso violenta los procesos constitucionales internos y viola los tratados internacionales También se deroga el artículo 98 que prohibía pautar productos comunicacionales extranjeros Adicionalmente hemos incorporado una transitoria que nos va a permitir trabajar en las reformas que sean necesarias En los temas culturales, de publicidad, en un proceso de iniciación de lo que se denominaría la economía naranja Para la innovación e emprendimiento en el sector audiovisual El Ejecutivo reconoció que el 80% de sus propuestas fueron recogidas por la Asamblea Por ejemplo temas como la eliminación de la Supercom La cual tiene un plazo de 120 días para llevar adelante su proceso de disolución El presidente Lenín Moreno encabezó este día en la provincia de El Oro un nuevo gabinete ministerial El gobernante pasó revista al trabajo y avances de los ministerios y de cada mesa sectorial La jornada de trabajo se centró este viernes en la provincia de El Oro El jefe de Estado y su equipo de ministros analizaron los avances en la ejecución de la política pública En lo social, económico, productivo, seguridad, hábitat e infraestructura y demás áreas El presidente Moreno habló sobre la urgencia de entregar más créditos para fortalecer la producción y la economía Se refirió además al fortalecimiento de las empresas estatales mediante la figura de la concesión Como para poder salir adelante y lo vamos a lograr mediante sistema de concesiones No es como dicen por ahí algunos despistados que vamos a vender las empresas No, vamos a concesionarlas ¿Para qué? Con la condición de que las personas que entren inviertan Inviertan porque eso genera trabajo, genera inversión y genera bienestar para los ciudadanos En lo social, el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda Se refirió a la conformación de una comisión interinstitucional Cuyo trabajo será el de focalizar las necesidades de cada sector pobre del país Y puntualizar ahí proyectos Que van a atacar, que van a focalizarse precisamente en esa lucha que el país debe librar Yo diría de manera generacional En vialidad, el Ministerio de Transporte comprometió el aporte de 40 millones de dólares Para la ampliación de importantes vías de la provincia orense Una, la Río 7, Machala y la otra, Tenguel, Ponce Enríquez La gestión en materia de seguridad fronteriza también fue analizada Hay que considerar la necesidad de construir un centro binacional de atención de fronteras Que en idéntica forma, después de la última reunión que se tuvo de gabinete binacional Se comprometió y hemos apoyado para que Colombia construya frente al puente de Mataje Un centro binacional de atención de frontera Al igual que tenemos en la provincia de Sucumbíos, en la provincia del Carchi En este gabinete ministerial se conoció que Ecuador ha sido incorporado a un listado de 10 países en el mundo Que promueven y cumplen el denominado turismo ético Javier Ceballos, Telediario Y las brigadas Las Manuelas, encabezadas por Rocío González de Moreno Recorrieron los hogares de personas con discapacidad en la ciudad de Machala En este cantón se tiene previsto identificar a unas 5.600 personas con discapacidad Y a más de 15.000 en toda la provincia de El Oro A las Manuelas les acompañaron médicos del Ministerio de Salud Técnicos de los Ministerios de Inclusión Económica y Social Y también del Ministerio de Vivienda Yo me siento alegre y contenta porque tanto que decía una silla para mi hijo y por ahora me alegra mucho verlo Para llevarlo a su centro, para llevarlo a pasear Porque siempre cuando lo llevo al centro como que se entusiasma, no quiere regresar Uno piensa que la vida se termina con una discapacidad Pero la verdadera fuerza está en la mente, no en los brazos ni en las piernas Porque el ser humano tiene que ser así fuerte, fuerte de corazón, de pensamiento Los invito a que todos tengan discapacidad para que vean cómo uno se piensa diferente Y en temas judiciales El expresidente Rafael Correa necesita de una orden de difusión roja de Interpol para su extradición Requisito necesario para efectuar este procedimiento Según explicó la presidenta de la Corte Nacional de Justicia Durante el año 2018 se atendieron 204 expedientes El 2018 cerró con 204 peticiones de extradición Dichos trámites en manos de la Corte Nacional de Justicia 116 a diciembre del 2018 se encuentran en trámite 17 se encuentran pendientes 66 durante el año 2018 fueron archivadas Y 5 se encuentran pendientes de archivo De dicha cifra hay 11 expedientes con mayor avance Entre ellos el caso más antiguo, el de los hermanos William y Roberto Isaías Dasum Pedido efectuado a Estados Unidos por el delito de peculado en septiembre del 2000 Actualmente la presidencia de la Corte Nacional de Justicia recopila documentos Que serán enviados al estado requerido para continuar con el trámite de la causa El del excontralor Carlos Polite efectuado a Estados Unidos por el delito de concusión en junio de 2016 Actualmente está a la espera de un pronunciamiento por parte del estado requerido ante esta solicitud de extradición También está el caso de Pablo Romero Quesada Quien se encuentra en España y es investigado por el delito de plagio Las autoridades españolas se pronunciaron positivamente en la solicitud de extradición Sin embargo la Corte está a la espera del documento con la notificación motivada El expresidente Yamil Mawad también fue requerido a Estados Unidos en junio de 2013 Por el delito de peculado Actualmente la causa penal que originó la solicitud de extradición Se encuentra pendiente de resolución del recurso de casación interpuesto Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador Tiene tres expedientes de extradición Por uso doloso de documento falso, peculado y enriquecimiento ilícito Todos enviados mediante solicitud formal a los Estados Unidos El caso está a la espera de un pronunciamiento del estado requerido En este contexto la titular de la Corte explicó que no existe un proceso de extradición Para el exmandatario Rafael Correa Quien es investigado por el secuestro de Fernando Valda Porque como ya expliqué, la señora jueza de la causa no ha pedido Lo que pidió es la notificación roja para que sea capturado y sea juzgado Entiendo que fue negada por alguna razón Señaló que para una extradición es fundamental contar con una notificación roja Si no hay notificación roja y no ubican al extraditado, no se lo puede extraditar Para poder localizar y capturar a una persona Ecuador mantiene aproximadamente seis convenios multilaterales de extradición con varios países de América Y 21 tratados bilaterales con países como Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Bélgica, entre otros Olga Velasco, Telediario El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió remover al coordinador de la comisión que elige al fiscal general Además dio inicio con la audiencia de impugnaciones de seis concursantes para la elección del Consejo de la Judicatura En la recta final de sus funciones, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio aspira a concluir con la designación de las principales autoridades del Estado Este viernes durante la sesión del Pleno se resolvió revocar del cargo al coordinador de la comisión que se encarga de designar al nuevo fiscal Esto sobre la base de denuncias de difundir información por redes sociales que podrían poner en riesgo el concurso Con votación unánime, Mentor Sánchez quedó desvinculado de este proceso Dada la relevancia del proceso de la Fiscalía General del Estado, mi sugerencia sería dejar la decisión del reemplazo para la próxima sesión El próximo martes se decidiría su reemplazo Además en el segundo punto del orden del día se nombraron reemplazos para los jueces suplentes encargados del Tribunal Condencioso Electoral Pero encargar hasta que terminemos este proceso y designemos a los jueces titulares Encarguemos a unas tres personas El plato fuerte para esta jornada se desarrolla con la realización de las audiencias públicas de impugnaciones para la elección de los miembros del Consejo de la Judicatura Se aceptaron seis solicitudes sobre Julio Arrieta, Álvaro Román, dos para Yolanda Yupangi, María Rosa Merchan y María del Carmen Maldonado Se dio paso a la primera audiencia en el que Ángel Orna, impugnante del Colegio de Abogados de Pichincha, argumentó en contra de Julio Arrieta por un supuesto mal papel Mientras este último ocupara la presidencia de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces Que no hicieron, que no se pronunciaron, porque también posiblemente tuvieron compromisos con ese régimen Aquí venimos con certezas, con realidades, no a injuriar a la gente, no a atacar a la gente Las audiencias continuarán a lo largo del día, ya que en cada una se invierte un tiempo aproximado de 50 minutos De las cinco ternas presentadas para elegir a los miembros del Consejo de la Judicatura, la remitida por la Corte Nacional está impugnada Y dos miembros de la enviada por Fiscalía César García, Telediario Y hoy se conoció a los integrantes de la Mesa de Lucha contra la Corrupción Judicial Esta es la cuarta que presenta el Consejo de la Judicatura para investigar irregularidades en distintas áreas Con el objetivo de investigar y detectar irregularidades en todos los órganos de justicia Se conformó la Mesa contra la Corrupción Judicial Y no solo denunciar, sino actuar para prevenir la corrupción Vamos a afinar unos pocos lineamientos, una política que este Consejo va a dejar establecida Y fue con la suscripción del mandato de Constitución que formalmente se presentó Con base en guías metodológicas propuestas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos Son 3.6 trillones de dólares que se van cada año en corrupción a nivel global Necesitamos mecanismos donde se protegen los denunciantes Y tenemos que tener mecanismos eficaces de justicia Para que no se pueda reproducir y mantener casos de impunidad La Mesa la integran inicialmente los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción Lo que hemos venido impulsando con anticipación Aquellas leyes que son indispensables para un cambio fundamental Para tener un país que tenga ética y que las cosas haga de manera distinta Para ello será necesaria la implementación de unidades judiciales especializadas En la lucha contra el crimen organizado y el combate a la corrupción En relación a estos delitos como peculado, cohecho, concusión, testaferrismo, tráfico de influencias, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito público y privado y demás La primera funcionará en Quito y estará integrada por nueve jueces y un fiscal quienes pasarán por estrictos exámenes También contarán con peritos especializados en el crimen organizado, en finanzas, contabilidad Y se replicarán en Cuenca y Guayaquil Durante esta cita el titular de la judicatura dio a conocer que el próximo lunes se efectuará la lectura del informe borrador de Contraloría Que aclara los resultados del concurso de selección de los 21 magistrados de la Corte Nacional de Justicia en 2011 Donde se posesionó como jueza a Paulina Aguirre Olga Velasco, Telediario Y en el Poder Legislativo, el asambleísta denunciante Ronnie Aliaga y el ex asesor Lenín Rodríguez Fueron los primeros en ser recibidos en comisión general por la mesa multipartidista que investiga las presuntas irregularidades Producidas en el despacho de Ana Galarza, legisladora de Creo Ellos insistieron en sus acusaciones La segunda sesión de la comisión que investiga las presuntas irregularidades cometidas por la legisladora Ana Galarza Escuchó los argumentos de los denunciantes El ex asesor Lenín Rodríguez, por ejemplo, presentó los registros de asistencia de Omar Mayorga En donde constaría la firma del servidor en Quito A pesar de que en esas fechas habría participado de otra reunión desarrollada en Pelileo Y ahora nos sorprende que los dos asesores de la asambleísta Ana Galarza pueden estar en dos sitios al mismo tiempo Por lo demás se ratificó en las acusaciones Asegura que por cinco meses la también asesora Carmen Alvarado Firmó su asistencia en la sede del Palacio Legislativo Esto a pesar de que la propia legisladora Galarza ha insistido en que Alvarado trabaja en territorio Sin embargo, si ustedes ven a simple vista, ninguna de ellas se parece Finalmente acusó a Galarza de gestionar cargos públicos Siendo su propio caso el principal ejemplo Que yo inmediatamente del despacho del asambleísta Ana Galarza pasé al del asambleísta Y en Inecruz, es decir, las cosas son evidentes Y ustedes han sido testigos de esta nerviosa, confusa, contradictoria intervención Que ha tenido sin poder acertar, sin poder fundamentar una sola de las aseveraciones La comisión descartó convocar a la ex asambleísta Norma Vallejo Solicitud realizada por el denunciante Ronnie Aliaga Que insiste en que las causales para una destitución en este caso son mucho más evidentes Fiscalizamos, sí, pero aparentemente en este caso la señora Galarza Acusaba mucho con su dedo, pero parece que ese dedo estaba más sucio que las personas que acusaban Ana Galarza en cambio será recibida por la comisión el próximo martes Y en otra información, dirigentes de la nacionalidad Guaorani se reunieron en Tena, provincia de Napo Para evaluar los compromisos adquiridos por el gobierno nacional Solicitaron el cumplimiento de políticas públicas en sus territorios Dirigentes de las comunidades de la nacionalidad Guaorani en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza Se reunieron con las autoridades del gobierno central para evaluar los acuerdos mantenidos durante el 2018 Sobre esto se refirió el representante de la comunidad de ayuno, Milton Enquimo Si ofrecen, cumplen, si no, los pequeñones están cansados, vinieron de lejos Entonces ellos quieren saber hoy mismo el compromiso de ellos El cuarto encuentro de la nacionalidad Guaorani coordinado por la NAWE se realizó en Tena, provincia de Napo La dirigencia exige el cumplimiento de las políticas públicas en educación, salud, vivienda y titulación de territorios Entre otras áreas a las que se refirió el representante de la NAWE, Wilson Ima Y unos pocos que falta por cumplir y estamos en estos procesos Ima además ratificó el respaldo a la gestión del primer mandatario del país, Lenín Moreno Como nacionalidad Guaorani nosotros respaldamos al gobierno nacional El presidente del Consejo de Planificación de la Amazonía, Alex Hurtado, destacó la importancia de esta jornada Están ahorita procesando las empleadas, está el ministerio, está la comunidad, está el requerimiento y el compromiso Tras esta reunión se convocará a mesas de trabajo para dar seguimiento a los compromisos adquiridos Entre los representantes de la nacionalidad y el gobierno central Juan Sarmiento Telediario Vamos a la pausa, al volver Conoceremos a quien se lo galardonó como el mejor panadero de Quito en el reality de los medios públicos Quédese en la sintonía de Telediario Gracias por seguir con nosotros El reality digital de los medios públicos en la Puertas del Horno llegó a su fin este viernes El artesano Ángel Armas se consagró como el mejor panadero de la capital El equipo de producción de la unidad digital de los medios públicos prepara ya una segunda temporada de este exitoso programa Es el primer alimento del día de casi todas las familias ecuatorianas Y en su elaboración están las manos y el corazón de miles de artesanos quienes madrugan y se esfuerzan diariamente Para que el producto estrella de los desayunos deleite a grandes y pequeños Este viernes se realizó la premiación del reality digital de los medios públicos en las Puertas del Horno Una propuesta que arrancó el 23 de noviembre del año anterior Y que culminó nombrando a un ganador, el mejor panadero de Quito Esta designación recayó en Ángel Armas, un joven artesano que ha dedicado su vida a este oficio Él fue el mejor de un total de 25 panaderos inscritos inicialmente Para mí significa todo, para mí es lo máximo que me puede pasar a mí, lo máximo para cualquier persona Para seguir emprendiendo, para seguir con mis metas, pensamos ponernos otras panaderías La grandeza de Ángel no radica en su habilidad de hacer el mejor pan Sino en el gesto que tuvo al donar el premio a otro competidor para que inicie su propio negocio Es verídico aquí en el Ecuador al artesano, a la gente que quiere emprender no le apoyan Entonces Luis es una de las personas que trabaja a mano, yo lo he visto y con esto va a iniciar su negocio y va a seguir para adelante En la producción del reality en las puertas del horno intervino un equipo de 40 profesionales La unidad de medios digitales de los medios públicos ya planifica una segunda temporada Este Ecuador, las estadísticas lo dicen, es un país de emprendedores, necesitamos apoyar el emprendimiento Entonces por qué no pensar en una segunda temporada, no sé si en Quito o en cualquier otra parte del país No sabemos si del pan o de cualquier otro producto Propuesta que, desde los medios públicos, busca visibilizar el talento de valiosos ecuatorianos y ecuatorianas Que están en búsqueda de una sola oportunidad, darse a conocer Al final el rol de los medios públicos aquí en Ecuador y en cualquier parte del mundo es contar la voz del pueblo, contar la voz de la ciudadanía Entonces este reality sirvió para contar justamente o acercarnos a la actividad de los panaderos Que es lo que más consumimos los quiteños en el desayuno es pan Entonces tenemos que acercarnos y por qué no ayudarles también a salir adelante Este concurso tuvo el aval de un jurado conformado por reconocidos chefs especializados en panadería y pastelería Lo que se calificaba enteramente es la técnica, todos cumplen con buenos estándares Luis Pérez ocupó el segundo lugar, Luis Llerena el tercero y Alfredo Delgado el cuarto puesto Ellos son la crema innata de la panadería quiteña Javier Ceballos, Telediario Y precisamente esta noche en Telediario nos acompaña el ganador del reality de los medios públicos Ángel Armas y junto a él está Lautaro Andrade, director de este concurso Señores, gracias por estar aquí en Telediario y felicitaciones también Ángel Buenas noches Fabricio, buenas noches con toda la gente Buenas noches con mi familia y con todos los que nos siguen Gracias Lautaro por este bonito emprendimiento O sea, por este bonito reality que hicieron con nosotros Nos hicieron conocer a todos los panificadores de Quito Cómo es nuestro sacrificio Claro que sí Bueno Ángel, para empezar, tú eres de oficio panadero, ¿cierto? Y te enteraste de este concurso que llevó a cabo, este reality que llevó a cabo Los medios digitales de los medios públicos Sí, yo desde los ocho años en San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado vendía pan Por mi padre me hago panificador Empiezo haciendo bolitas, cachitos, como un juego Y yo lo cogí de profesión y mírenme ahora estoy acá ¿Y cómo te enteraste de este reality en las puertas del horno? Bueno, fueron al negocio Yo me acuerdo que me dijeron, mira, vamos a hacer este proyecto Y yo le dije, bueno, echémonos ahí ¿Te animaste a participar? Sí De hecho, el primer participante que visitamos fue Ángel Irónicamente o conciencialmente podríamos decirlo Y ahora estamos aquí con él siendo el ganador, el mejor panadero de Quito Así que increíble, Ángel, sí Fuimos a visitarte, confiaste en el proyecto y aquí estás Muy bien, bueno Lautaro, tú como director del reality Coméntanos un poco, ¿qué es lo que se busca con este espacio? Que busca la participación también de varios artesanos panificadores de la ciudad Queríamos dos cosas Por un lado, mostrar un proyecto diferente Que no hay en el tema digital, que es un reality digital Lo conocemos en televisión Pero dijimos, aventurémonos con algo para otro tipo de público Y entretengamos a la gente con un contenido diferente, un poco sano Porque el reality siempre es conflicto Aquí dijimos, algo distinto Y como medio público dijimos, ok ¿Por qué no buscamos la manera de darle voz y darle espacio a un sector de la sociedad que no lo tiene? Porque es cierto que todos comemos pan El pan nunca falta en la mesa Pero sabemos la historia de los panaderos Sabemos que trabajan 18 horas Seguramente no Entonces esa fue la idea Cada uno de ellos tenían diferentes historias Y era gente que no eran actores Eran panaderos de tiendas, de barrios Eran muy queridos por su gente Y fue así como ellos se aventuraron también a esto Bueno y finalmente La vida del panadero es muy sacrificada Arrancan muy temprano Horas de la madrugada Tres, cuatro de la mañana Y se van en una jornada que llega hasta la noche Y seguramente también eso se pudo evidenciar en este reality Si la vida de un panificador es súper dura Se deja a medias la cama Porque se levanta a una de la mañana Depende mucho del tipo de producción que uno tenga Entonces se levanta a una de la mañana Se acuesta a una de la noche Y es gracias a este reality que se ha dado a conocer El sacrificio que hacemos nosotros los panificadores Para que ustedes se sirvan el pan en su casa Muy bien, Lautaro, ¿qué es lo que ustedes tomaron en cuenta dentro del reality? ¿Qué es lo que evaluaron? Un poco, ¿cuál fue la dinámica de este concurso? Bueno, no queríamos participantes que sean de grandes marcas de panadería Queríamos un poco más gente artesanos Podríamos decirlo así Solamente quito, centramos el segmento Porque de pronto si lo hacíamos muy grande Iba a ser complicado en el tema de costos, presupuestos Tú sabes Así que segmentamos un poco Y fuimos buscando muchas panaderías Yo creo que durante más o menos dos, tres semanas Fuimos por el norte, sur, centro Golpeando puertas en cada panadería Difundiendo el concurso Al comienzo teníamos pesadillas, te confieso Porque teníamos cuatro inscritos Teníamos que tener mínimo ocho para el concurso Finalmente, ¿con cuántos terminaron? Terminamos con más de 25 personas que se inscribieron Algunos que ya no pudieron ser parte de la preselección ni siquiera Porque eran demasiados Y al final elegimos a los ocho definitivos Que fue de dos formas Por un lado, el público votó a quienes quería ver en el concurso Y el jurado también eligió a quienes veía con la mejor forma Los que más podrían funcionar Y así es que llegamos a ocho panaderos Y ellos compitieron desde el 26 de noviembre Hasta este viernes Cumpliendo diferentes tipos de pruebas Y enfrentándose a dificultades que les poníamos como producción cada semana Han sido casi dos meses de este reality en las puertas del horno ¿Y qué ha significado para ti, Ángel, esta experiencia? Es una de las experiencias más bonitas, enriquecedoras Me siento súper contento Gracias a mi familia Para mí significa todo Todo lo que nos ha pasado aquí Yo le agradezco a mi familia, a mis hijos, a mi clientela A Lautaro, a los medios públicos Y a Reality en las puertas del horno Que es lo máximo Bueno, Lautaro Hablemos sobre los premios El ganador sin duda ha sido acreedor a premios muy importantes Pero también hay una muestra de desprendimiento por parte del ganador Por favor, explícanos Creo que eso nos sorprendió a todos Mucha gente que pudo ver el programa Que les invito a quienes no lo pudieron ver en vivo Lo pueden encontrar en Facebook En el Facebook de Ecuador TV Lo pueden volver a ver completamente Y al final, bueno, a Ángel Se le dan premios que son tipo maquinaria Una amasadora, un frigorífico 30 sacos de harina Cortesía del auspiciante de Modernos Alimentos Y otros tipos de premios como un segmento de Facebook Live Para que muestre sus tips de panadería Cambio de logo, video promocional Ese tipo de cosas Y Ángel nos sorprendió al decirnos Que él quería que esos premios vayan a un compañero Que no cuenta con panadería Eso fue, y quiero decir la verdad Fue un acto completamente que vino de Ángel Nos sorprendió Nosotros no lo sabíamos Y fue muy bonito Porque hizo llorar a todo el mundo Por la emoción Por la solidaridad Y esto es lo que marca Lo que logramos como programa Que el panadero siempre tiene el estereotipo de ser egoísta Son muy individualistas Eso dice la gente Yo trabajo solo Y aquí en las puertas del horno Logramos formar un grupo Era un equipo Y se ayudaban Y ha traspasado el programa Porque incluso ellos Tienen un baby shower Se invitan Van a trabajar juntos Se van de fiesta juntos A veces Hay una hermandad ya, ¿no? Exactamente Bueno Ángel ¿A qué se debe ese gesto tan noble de tu parte Para uno de los participantes? Lo que pasa es que Él no tiene su panadería Él hace artesanalmente en su casita En una mesa Ya Y como yo dije Lo repito Aquí en el Ecuador Al emprendedor no le apoyan los bancos Y el municipio le pone tantas trabas Entonces yo decidí que Él como no tiene su panadería Con lo que me gané yo Pasarle a él Para que emprenda Para que siga su negocio Y saque adelante a su familia Porque uno para emprender Aquí en el Ecuador es difícil Entonces ese es un pequeño apoyo De su compañero De Ángel Armas Claro que sí Que se le quiere mucho Igual a él Muy bien Felicitaciones Y también precisamente por eso Seguramente es el ganador Por esa forma de ser Tan generoso también Con sus compañeros Sí, porque quería Fabricio, perdón Sí, comentarles Cómo fue el tema de ganar Había que llevarse Un punto de la calificación del jurado Ellos hicieron dos panes Un pan que les puso el jurado Y la especialidad De esa calificación Ángel ganó ese punto El otro punto Era la votación del público Desde el viernes pasado Hasta hoy Que lo ganó Luis Pérez Y finalmente Los participantes Eliminados Es decir Los demás Que los que ya no competían Ellos votaban Por quien consideraban Que era el mejor panadero Y Ángel se llevó Pues el voto De sus compañeros Entonces es Un buen compañero Y es un buen panadero Muy bien Felicitaciones Entonces Ángel ¿Nos puedes decir Dónde queda tu panadería? Por favor También para que la ciudadanía Sepa dónde está Tu producto Puedan probarlo Y puedan disfrutar Del mejor pan De la ciudad de Quito Claro Mi panadería Queda ubicada Detrás del hospital militar En la termopaz Miño y Gran Colombia Panificadora 1 Armas Panificadora 2 Queda en el playón De la Marín Y la otra Queda en San Miguel De los Bancos Consuman el rico cacho Es algo chévere Muy bien Muchas gracias Ángel Bueno entendemos también Que este proyecto No queda ahí El proyecto En el área De medios digitales Continuará Hay una segunda temporada Lautaro Efectivamente Se ha considerado Esto como un éxito Nos han pedido Que continuemos Con nuevos proyectos Se viene una segunda temporada No quiero adelantar mucho Dónde va a ser Es posible Que ustedes Conozcan panaderos De otras ciudades Pero también Es posible Que hay otro tipo De oficios Que no solo sea Ahora los panificadores Sino que sea En otras ramas De pronto hay gente Que nos diga Me gusta ver algo De encebollados Porque no el mejor encebollado Porque no ver La mejor comida típica Porque no ver No sé El mejor maquillador Ese tipo de cosas Lo estamos preparando Y en pocos meses Yo creo que van a tener Sorpresas Porque ha sido Ha habido muy buenos comentarios Y yo creo que vale la pena Continuar Y mostrar que se pueden hacer Productos de calidad Y que son diferentes Y aprovechando las redes sociales Claro que sí Y aprovechamos también Para que la ciudadanía Pueda conectarse Y seguir Todas las plataformas digitales De los medios públicos Para que puedan participar De eventos Y concursos Realities Como este Que se ha llevado a cabo Con tanto éxito Felicitaciones Y también transmite Mi felicitación a Marcos Baca Director de medios digitales Que fue prácticamente El mentor De todo este proyecto Con tan buenos resultados Y felicitaciones Una vez más También a Ángel Armas Por su forma de ser Por su don de gente Y también por sus habilidades En la panadería Muchas gracias Yo de verdad Quiero ser público Quiero agradecerte Lautaro Dios les pague Por tomarnos en cuenta A nosotros A los panificadores De Quito Dios les pague A todos Dios les pague Igual Muchas gracias A ustedes Y esa es la misión Finalmente De los medios públicos El poder identificarse Con las necesidades De la ciudadanía Así que a seguir adelante Y felicitaciones Muchas gracias Bueno vamos a hacer ahora Una breve pausa Regresamos con más Dentro de pocos minutos Sigan con nosotros Ayudemos a Gabrielito Tiene 10 años Y fue diagnosticado Con leucemia Se encuentra en la clínica De Solca Y necesita ayuda Cualquier donación Usted puede realizarla Al Banco de Guayaquil En la cuenta de ahorros 802578 A nombre de Javier Hidalgo Calderón Con cédula 0905686580 Para más información Se puede comunicar Al teléfono 09618619 Él es Jorge El hermano de Diego Y miedo de Roberto Trabaja en un centro De formación laboral Para personas con discapacidad Es muy activo Soñador Tiene espíritu De líder Conoce más de él En sí, sólo sí Todos los sábados A las 20 horas 30 Por Ecuador TV Comparte la emoción Durante la emoción Durante los últimos años Más de 100 mil elefantes africanos Han sido aniquilados Para el comercio De sus colmillos En el mercado Ilegal de marfil Una serie documental Sobre el equipo Que emprendió Una lucha Para salvar A los elefantes De la extinción Al menos tendré Esta zona protegida Y habrá un lugar seguro Para los elefantes Planeta a peligro Todos los domingos A las 21 horas Por Ecuador TV Comparte la emoción Preguntas sin respuestas Misterio Secretos Solo el detective Más famoso del mundo Podrá resolver Los casos más complicados No te pierdas Sus aventuras En la serie ganadora De 9 premios Emmy Sherlock Todos los sábados A las 22 horas Por Ecuador TV Comparte la emoción Noticias del mundo En Brasil Los bomberos Extinguieron un incendio De pequeñas proporciones En un hospital Del centro de Sao Paulo Sin que se registraran Víctimas El fuego El fuego inició En un motor De refrigeración Del aire acondicionado Situado en el área Externa Del Instituto Del Corazón Cerca de la avenida Paulista Alrededor de 20 vehículos Del cuerpo de bomberos Se trasladaron Al lugar Para apagar las llamas Y evacuar a parte De los funcionarios Y pacientes del hospital Debido a la enorme cantidad De humo Un informe De la oficina Del inspector general Del departamento De salud Y servicios sociales Estadounidense Reveló Que el número total De niños Que fueron separados De sus padres Es mayor A los 2737 Enlistados Cuando el gobierno De Estados Unidos Comenzó a implementar Su política De cero tolerancia Contra la inmigración Por otra parte La oficina También revisó Otros aspectos De las separaciones Incluida la salud Y bienestar mental De los menores de edad Y continúan los esfuerzos Para salvar A Yulen En España Además Deep Blue El tiburón más grande Del que se tenga registro Reapareció Más en el siguiente Resumen internacional Decenas de colectivos Indígenas Y comunidades Originarias De Estados Unidos Y de otras partes Del mundo Marcharon este viernes En Washington D.C. El motivo De la manifestación Fue exigir El respeto A los derechos De los pueblos nativos Quienes aún son víctimas De la opresión Y la inseguridad En muchos rincones De la tierra Cientos de migrantes Que llegan a México En la nueva caravana Proveniente de Honduras Recibieron hoy Un brazalete Que los identifica De acuerdo A las autoridades Migratorias mexicanas La colocación De estas pulseras Permite ubicarlos Como personas Que solicitan Ayuda humanitaria Lo que agilita La respuesta De su trámite Migratorio En España Se mantiene La esperanza De que Yulen De dos años Siga con vida Luego de caer A un agujero De más de 100 metros De profundidad El pasado domingo Las excavaciones Continúan Pese a las complicaciones Que surgen Por las irregularidades Del terreno En el panorama Más optimista Los equipos de rescate Llegarían al niño Este lunes Los buzos Mark Mulher Y Kimberly Jeffries Anunciaron al mundo Que tuvieron un encuentro Con Deep Blue Una hembra De tiburón blanco Considerada Como la más grande De su especie De la que se tenga registro Y que no había sido vista Hace más de seis años El escualo De poco más de seis metros De largo Y cerca de 2.5 toneladas Devoraba los restos De un cachalote En las aguas De Oahu Hawái Fernanda Vera Gracias a todos ustedes Por acompañarnos Recuerden Regresaremos El domingo a las 19 horas Con más noticias Para todos ustedes Feliz fin de semana